Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda, o si solo es ti, no, no lo sé, si la regla del verano, o si engregado, la sangre me ha respaldado, o tiene amores escondidos. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad, un espacio de luz que solo llenas tú.